Paran rápidamente, vamos con nuestro compañero Oscar López hasta el sector de Tocoa, porque en horas de la madrugada se registró un fuerte accidente de tránsito en la comunidad de Zamora, en Tocoa. Más detalles, Oscar. Buenos días. Un informe especial. En efecto, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. En estos momentos nos ubicamos desde la comunidad de Zamora, perteneciente al municipio de Tocoa, en la carretera CA13. Hemos llegado hasta este sector porque vecinos nos reportaron que en horas de la madrugada, este automotor que ustedes están viendo sufrió este aparatoso accidente de tránsito, únicamente que se desconoce el participante número 2. Solo se encuentra en la escena esta camioneta marca Ford, modelo Escape, año 2010-2011 aproximadamente, que quedó totalmente deshecha. Sus bolsas de aire se activaron, la trompa quedó totalmente destruida y pues prácticamente el daño fue muy considerable. Los vecinos se preguntan contra qué fue que pegó, porque no hay ningún otro vehículo acá en la zona y no hay ningún reporte en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, o no hay ningún reporte en la línea de emergencia 9-11 sobre este accidente, hoy a eso de las 3 y media, 4 de la mañana. Nos han confirmado que el ocupante o los ocupantes de este vehículo pues se encuentran totalmente estables y fueron trasladados hasta un centro asistencial, únicamente con algunos golpes en sus extremidades superiores, pero que se encuentran fuera de peligro. Esto es lo que está pasando en estos momentos, tener mucha precaución y mucho cuidado a las personas que se conducen a bordo de sus vehículos para evitar tener estos trágicos y lamentables accidentes que dejan daños materiales, pero sobre todo afectación en la salud de sus conductores. Con este contacto informativo, compañeros, si no hay consultas, yo retorno al control principal.